Quiero que me acompañe allá a segunda de Pedro, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10, al 12, amén. Todos lo tenemos, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10, al 12, leemos la palabra del Señor, amados hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán desechos, y los elementos siendo quemados, se fundirán. Oremos, Padre, gracias. Una vez más, Señor, nos acercamos delante de tu presencia, para darte gracias, Padre, por esta palabra. Señor, tu palabra ya es bendita, mi Dios. Señor, solamente te pido, Padre, que seas tú, Señor, abriendo, Padre, aleluya, los ojos, aleluya, y los oídos de mis hermanos, Padre Celestial, para que estén atentos, Señor, a la voz de tu palabra. Sé tú, Señor, glorificándote, Padre, y usa mi vida. Úsame, Señor, porque eres tú el que habla, Señor, y no el hombre. Padre, gracias, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. Puedes sentarse, hermanos, pero no sienten la alabanza con usted. Alabe al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que su presencia, amado hermano, se encuentre en este lugar. Amén. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Aleluya. Hermano, he puesto por tema el mensaje, y le he titulado, Las cosas baratas y pasajeras de nuestro tiempo. Ese es el tema. Las cosas baratas y pasajeras de nuestro tiempo. Amados hermanos, es una necedad invertir, hermano, todo en esta tierra. Es una necedad invertir, hermano, incluso nuestro tiempo en las cosas de este mundo. Todo lo que está ligado al tiempo. Amén, hermano. La palabra del Señor, amado hermano, nos habla. Yo quiero, quiero llevarlo, aleluya, allá en Mateo. Mateo capítulo 6. Para que usted me vaya entendiendo, amado hermano. Lo que yo quiero hablar en esta noche. En Mateo capítulo 6, versículo 19. Versículo 19 al 20, nos habla la palabra del Señor. Dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orinco rompen, y donde ladrones minan y hurtan. Si no, hacéos tesoros. ¿En dónde? En el cielo, donde ni la polía ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, dice, ¿a dónde estará el corazón? Allí estará también vuestro corazón. Amén, hermano. Entonces, nosotros miramos, amado hermano, que, aleluya, Pedro invirtió en la vida de Jesús. Él oyó, amado hermano, oyó el llamado de Jesús para seguirlo y obedeció. Esto, amado hermano, es bien importante, que nosotros entendamos esto. Que la vida, amado hermano, en esta tierra se acaba tarde que temprano. Se nos va, se nos va como agua en la mano. Hermano, Santiago dice que es, hermano, nuestra vida es como una sombra. Nuestra vida es como la neblina. De momento aparece y de momento desaparece, ya no está. Así es la vida del hombre, alabado sea Cristo. Por eso el hombre, hermano, necesita, gloria a Dios, aleluya. Necesita, hermano, su tiempo, bien. Aprovecharlo con todo. Amén. Hay que aprovechar el tiempo en las cosas de este mundo. ¿En qué nosotros debemos de aprovechar el tiempo? Hermano, el tiempo, hermano, se va rápido. Hermano, no hace mucho, hermano, yo tenía, eh, ¿cuánto podría decir? ¿Sí? No nos vamos a ir muy lejos. Hace mucho, no hace mucho tenía 40. Hermano, se me está yendo el tiempo, hermano. Siento que se me está cayendo más el pelo. Siento que como que las muelas se me están, hermano, aflojando más. Y algunas ya se me cayeron. Sí. O sea, es tremendo. Entonces, amado hermano, tenemos que nosotros aprovechar el tiempo. Cuando Dios te llama, tienes que obedecer. Hay gente que dice, no, otro día. Hay después. Y usted que sabe, hermano, si usted ya para mañana va a... A ver si no amanece ya todo templado ahí. ¿Cómo sabe usted que va a amanecer vivo? Amigo, ¿cómo sabes tú? Usted tal vez puede decir, no, yo tengo mucho, verdad, mucho vigor. Tengo una vida por delante. Hay muchos jóvenes que así hablan, así dicen. Hermano, lo que usted no sabe es que mañana usted puede amanecer bien tieso. Eso es lo que, hermano, muchas veces nosotros no entendemos. Por eso, la Biblia dice que ahora es el día de salvación. Hoy es el día. Hoy es el día aceptable. Y tenemos que nosotros ponernos a cuenta con Cristo. Gloria a Dios. Si nos queremos ir al cielo, No, tenemos que, hermano, atender al llamado del Señor. Esto es tremendo. Miramos aquí, amado hermano, en Mateo capítulo 4, versículo 19, para que vaya mirando. 4, 19. Aleluya. Miren lo que nos dice aquí. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo, su padre. Que remendaban sus redes y los llamó. Escuche. Y ellos dejando, ¿qué cosa? Al instante, la barca, y a su padre, le siguieron. Aquí no es que hay después. Esto es cuando Dios te llama, no es cuando tú digas. Yo no sé si me están entendiendo en esta noche ustedes. Es cuando Dios dice. Porque Dios te está llamando hoy. Tantos alaban a Dios. Bendito sea el Señor. Al instante. Fue al instante. Dejando sus redes. Todo lo dejaron. Y creyeron a la palabra. Cuando el Señor le dijo, yo los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Usted cree en la palabra? ¿Usted cree en la palabra de Dios, amado hermano? Aleluya. Hay que creer en la palabra de Dios. Porque esta es vida. Esta es la que nos va a llevar al cielo, a nosotros. Amén. Entonces, amado hermano, miramos nosotros. Aleluya. Hermano, ahora, al acercarse el fin, fíjese bien, de la vida de Pedro. Porque Pedro fue llamado en ese momento. No tenía, hermano, de qué lamentarse después él. Porque lo dejó todo por Cristo. Lo dejó todo. Amén. Aleluya. Y a él no le importó dejar lo que tuviera ahí, posesiones, lo que sea. No le importó nada. Lo que él quería era servir a Cristo. Y eso es lo que nos debe de interesar a nosotros. Servir a Cristo. A costa, aleluya, de lo que sea. Servir al Señor. Él había, hermano, comprobado las promesas de Cristo. Y nosotros lo podemos mirar, amado hermano. Ahí donde nosotros comenzamos a leer, alabados al Señor para siempre. En el versículo 9, de segunda de Pedro. Aquí nosotros miramos. Bendito sea el Señor. Donde dice, el Señor no retarda su promesa. Mire, mire, Pedro se había agarrado bien de la promesa del Señor. Yo le pregunto a usted. ¿Usted está agarrado de la promesa de Cristo? ¿Cuántos están esperando a la venida del Señor? Le pregunto también. Ya, hermano, ya se despojó de todo usted. No, 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 no los oigo. ¿Ya se despojó de todo usted? Si alguno quiere venir en pos de mí, dice la palabra, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Así es de que, hermano, despojese. Despojese. ¿Qué es lo que tanto más te gusta a ti? ¿Qué es lo que te agrada más a ti? Comience a despojarse. Comience a despojarse, gloria a Dios, para que el Señor, hermano, se agrade de su vida y usted también vaya derechito al cielo. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, esas cosas baratas y pasajeras de las cuales usted ha puesto tanto atención más que a Cristo. Ese tiempo tan valioso que lo está desperdiciando en otra cosa que no es en las cosas, hermano, de Cristo, en las cosas del Evangelio, hermano, está mal. Está mal. Pedro anhelaba que otros también hicieran lo mismo. Hermano, de que esperaran. Decía el Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese es el llamado, que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Y se aparten del pecado, se aparten de aquello que tanto te, hermano, te entregas. Apártate. De todas esas cosas que están estorbando tanto en tu vida, amado hermano. Hay gente, amado hermano, aleluya, que no pueden dejar, hermano, ciertas cosas pecaminosas en su vida. Mira, hermano, hay mujeres, hermano, que se la pasan, hermano, todo el día viendo novelas. No se oye. Y en la iglesia, mire, no, hombre, olvídese. Uh, no quiero, uh, parece santo, parece santa. Pero santo diablo. Ay, ay, ay. Algunos se me pusieron serios. Algunos me están mirando, aleluya, con cara de cañón. Ay. No me vaya a matar, hermano. A su nombre. El apóstol Pedro hizo un claro llamado a la inversión sabia. Estás invirtiendo lo mejor de una manera sabia. Estás invirtiendo lo mejor de una manera. Oh, pastor, yo estoy invirtiendo mi billete. Estoy invirtiendo mi dinero porque yo voy a hacer más negocios. Me voy a hacer un empresario. Y después va a andar como que es pavo real. ¿Qué es pavo real? ¿Qué es pavo real? ¿Qué es pavo real? Yo estoy invirtiendo mi dinero. No invierta tanto porque, mire, esto es tremendo. El engaño de las posesiones desvían a muchos. No es malo, no es malo, este, tener, verdad, si me entiendes, cosas materiales. No es malo ser bendecido. Hubieron hombres, hombres de Dios, grandes, hombres de Dios. Amén, hermano. Abraham fue uno de ellos. Fue hermano enriquecido. Dios lo enriqueció. Pero era un hombre de Dios. No puso, hermano, su mirada en las riquezas terrenales. Sino que él tenía la comunicación con Dios diariamente. El pecado del hombre es que se aleje de Dios. El pecado del hombre es que ponga la mirada en el trabajo, en las cosas terrenales. Ese es el pecado más grande. No es pecado ser bendecido. No es pecado, amados hermanos, tener dinero. No es pecado. El pecado es que apartes el corazón de Dios. Eso sí es pecado. Muchos, lamentablemente, se han desviado. El amor a las posesiones terrenales han engañado a mucha gente. Muchos después de que no han tenido, hermano, nada, hermano, después, hermano, llegan a tener algo y se hacen bien orgullosos. Bien orgullosos. No, yo esa iglesita, yo no me aparezco, dicen algunos. No, esa del pastor Campos. No, me está muy chiquita. No, me está bien. No, ni los baños sirven. No, gracias a Dios, sí están buenos. Nos preocupamos para que todo esté bien en este lugar. Una cosa es que no le guste. Algo otro se van por la palabra. Algo otro se van por el mensaje, no mucho le gusta. Pero se van con la excusa de que no, hermano, viera que me queda tan lejos. Y antes, ¿por qué no decías eso antes? ¿Por qué no decías eso antes? Te cayó en la mera llaga algo. Y no te gustó. Y por eso te vas de la iglesia. No dígame muy fuerte que se funden las luces. Algo otros, amados hermanos, mire, algo otros aprovechan. Que tantito se enferma. Ay, pastor, me dio el COVID. Desde noviembre no vienen algunos. Hasta ahorita todavía lo tiene. Tres meses con COVID. Tres meses con COVID. Mire, mire hermano. No trate de engañar a Dios, hombre. No trate de engañarlo. Porque Dios conoce. Dios sabe. ¿Cuál es su situación? ¿Qué es su nombre? Es tremendo, amado hermano. El engaño de las posesiones, amado hermano. Envió a Lot hasta Sodoma. Abraham y él, hermano, tenían sus vacas, hermano. Sus ganados, verdad, sus posesiones. Y hermano, dice en la Biblia que hubo altercado entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y Abraham, hermano, le dio a escoger a Lot. Escoge tú. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y si tú escoges ir a la derecha, yo voy a la izquierda. ¿Y qué hizo Lot? Wow, dijo. Yo voy para allá. ¿Para qué lado? Porque divisó. Que la tierra, hermano. Aleluya. Era una tierra, hermano. Pero bien este. Buenísima. ¿Entienden? La llanura. Y poco a poco, dice la Biblia, que fue acercándose. Hasta llegar a la ciudad del pecado. Así andan muchos ahorita. Poco a poco el diablo los lleva ahí, miren. Ahí van, poco a poco. Cuando vienen a sentir, ¡pum! Están en el mundo. Y algo otro, hermano, ya se fueron al infierno. ¿Te quieres ir al infierno? ¿Va que no? No. Entonces, no. Mire, tenga cuidado. Tenga cuidado. Debemos de tener mucho cuidado nosotros. El engaño, hermano, de las posesiones. Aleluya. Miramos que también le costó el alma. ¿Ah? Del joven rico. Le costó el alma. Vaya conmigo. Mire, mire lo que dice allá. En Lucas. Capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Para los que no leen la Biblia. Hoy vamos a leer Biblia. Amén. Algunos no leen Biblia porque ya no ven. Ok, tienen razón. Ya no ven. Pero cuando veía. Hermano, la ignoraba. Y ahora que no ve. Ay, padre, cómo deseo leer la Biblia. Sin vergüenza. Mire lo que dice en el versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo. Maestro bueno. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno. Sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás. No matarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mire. Jesús. Oyendo esto. Le dijo. Y como Jesús conocía. ¿Verdad? La vida de él. ¿Aún te falta una cosa? Vende todo lo que tienes. Y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven. Sígueme. Guau. ¿Quiere seguir leyendo? No está. No está emocionado. Algunos los vemos bien. Medio aburridos. Ahí. Ni siquiera están leyendo. Entonces. Él oyendo esto. Se puso. ¿Qué cosa? Muy triste. Porque era muy rico. Al ver Jesús. Que se había entristecido mucho. Dijo. Cuán difícil. Entrarán en el reino de Dios. Los que tienen riqueza. Porque es más fácil. Pasar un camello. Por el ojo de una aguja. Que. Entrar un rico. En el reino. De Dios. Ay hermano. Esto está tremendo. ¿Sabe que lo que el señor estaba haciendo. Ahí era probando el corazón. De este joven. Porque si el señor. Mire hermano. Si el señor. El señor. Él sabía. Él sabía lo que había. Obviamente. En el corazón de él. Pero lo que el señor quería. Es que él se diera cuenta. Cuán ávaro. Él era. Y que esa misma avaricia. No lo iba. Hermano. A dejar entrar. Al reino. De los cielos. Cuidamos. Cuidémonos. De la avaricia. La biblia dice. Que nos debemos. De cuidar. De fornicación. De idolatría. Y de. Avaricia. Cuidado. Hay gente hermano. Que no suelta. Ni un peso hermano. Olvídese. Nada. Nada. Uy hermano. Un dólar. Le traen al señor. Arrugado. Pálido. Pálido. Ni siquiera está nuevo. Si que los billetes más nuevos. Son los de a cien. Los de a cincuenta. Les decimos. Hermanos. Mire por favor. Hombre. Ayúdenos. Para la obra. Necesitamos. Hermanos. Este. Agarrar un templo. Propio. Nuevo. Pues si hermano. Porque lo único. Que usted va a ahorrar. Es lo que usted le da. Para el señor. Es lo único. Y no esté pensando. No me mire así. Porque yo no me. Yo no me agarro el dinero. Hermano. De la iglesia. Hay gente que piensa. Que el pastor. Hermano. Se llena la bolsa. La bolsa. Hermano. De dinero de la iglesia. De los diezmos. No. Mentira del diablo. Quizás algunos. Tal vez lo hacen. Pero no todos. No generalice. Hay gente. Que se va a ir al infierno. Por lo mismo. Porque lo que hacen. Es juzgar. Y juzgar. Y condenar. Pero usted. No sabe. Lo que está diciendo. Porque no todos. Lo hacemos. Habemos. Hombres de Dios. Honestos. Transparentes. Entiende lo que digo. Hermano. Entonces. Debemos. Debemos. Debemos.